El diálogo judicial de Nuevo León La colegiación obligatoria es un tema de discusión de actualidad, pues a través de esta se piensa que los abogados actuarán con apego a códigos de ética claros y tendrán una vigilancia estrecha de su actuación en beneficio de aquellos que acudan a sus servicios. Sin embargo, surgen muchas interrogantes al respecto. ¿Es necesaria esta medida? ¿Se requiere una reforma de carácter federal o puede hacerse por los estados? ¿Servirán a nuestro país los modelos internacionales sobre colegiación? Estas y otras interrogantes serán tratadas en el intercambio de ideas que hoy se presenta en Diálogos Judiciales. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarias Casimiro, moderador de los Diálogos Judiciales. Bienvenidos a esta nueva sesión de los Diálogos Judiciales. El tema del día de hoy es la colegiación obligatoria y para ello hemos reunido a un panel muy plural. Este está conformado por el licenciado José Manuel Guajardo Canales, diputado de la 71ª legislatura del Estado. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. También nos acompaña el magistrado Carlos Emilio Bavarenas Batis, titular de la 4ª Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, magistrado. Nos acompaña también el doctor Pedro Torres Estrada, catedrático de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, doctor. Y el licenciado Adolfo J. Treviño, abogado postulante y miembro destacado de asociaciones y barrios de abogados a nivel estatal y federal. Muchas gracias, señor licenciado. Bueno, primeramente vamos a pedir a nuestros panelistas que nos hagan un planteamiento inicial sobre el tema. Para ello pido al licenciado José Manuel Guajardo Canales que tome la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, tuve la oportunidad de ver unos apuntes que editó la Suprema Corte en relación a unas mesas de trabajo que realizaron en la Consulta Nacional para la Reforma Judicial y encontré una mesa de trabajo que precisamente tocaba el tema de la colegiación obligatoria. Dentro de las mismas se plantea el problema de que si es a través de la colegiación obligatoria, como podemos superar algunas cuestiones, como es la deficiencia en la preparación académica de los abogados postulantes y también se expresó ahí en esta consulta la falta ética de algunos de los abogados que están en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, creo que partimos de una manera inversa. Creo que antes de hablar de la colegiación obligatoria tendremos que analizar cuál es el rol y los fines que debe jugar un colegio de abogados para posteriormente poder determinar si debe o no debe ser obligatoria. Para esto creo que es importante revisar algunos de los antecedentes de los colegios de abogados y su vida aquí en México. Yo me permití tomar algunos apuntes de algunos colegios de abogados más antiguos de la República para ver cuáles son sus fines y poder determinar cuál es el rol que han estado jugando. Como muchos de ustedes saben, seguramente la gran mayoría de los que integran o los que están acompañándonos y tienen mucho más experiencia en el campo del derecho, sabrán que el primer colegio de abogados fue fundado en 1761 y fue el ilustre y real colegio de abogados de México. Este tenía prácticamente tres fines, el ejercicio del mutualismo, el realizar actos de piedad y elevar el nivel nacional, el nivel de la práctica jurídica. Como un dato importante, y les comentaba ahorita antes de entrar a la plática a mis compañeros, cosa curiosa fue precisamente en estos momentos, en la etapa 1761 hasta la consumación de la independencia, cuando fue obligatoria la colegiación y es obvio porque obedecíamos obviamente al sistema español y al consumarse la independencia, pues esto se liberó y ya hay libertad para pertenecer o no a los colegios de abogados. Sin embargo, me pareció importante destacar cuáles son los fines de los cuales se erigieron este primer colegio de abogados, el ilustre y real colegio de abogados, que posteriormente cambió al ilustre y nacional colegio de abogados y que alrededor de hace 60 años lo volvieron a retomar algunos compañeros abogados de la Ciudad de México y que han llevado por buen camino. También es importante tomar algunos aspectos de la constitución de la Barra Mexicana de Abogados, que de alguna manera también recoge los fines y el espíritu del anterior colegio y que me voy a permitir mencionárselos. Dentro de sus fines, rescato lo más importante es defender los intereses individuales y colectivos de sus acusados, velar por el decoro y la dignidad de la abogacía, fortalecer la cultura jurídica y influir en la moral de los abogados. Desde mi punto de vista, creo que los colegios de abogados casi todos recogen estos fines. Sin embargo, creo que los colegios de abogados tienen que tener mayor vinculación, deben de estar más cercanos y ser auxiliares, sea del Poder Judicial o de la Judicatura, para que en realidad sus opiniones puedan tener una influencia importante en el ejercicio de la profesión. Más allá de que si es obligatorio o no, hay que definir bien el rol, hay que darle la importancia que debe tener un colegio de abogados para entonces poder decidir o fijar una posición si la colegiación debe ser o no debe ser obligatoria. Yo, para terminar esta primera intervención, quisiera mencionar lo que comentaba el doctor Ignacio Burgoa, en relación a qué es el ideal de un colegio de abogados, dice, es un medio indispensable para que los mismos puedan llegar a ser un factor real de poder, que tenga influencia cultural o moral, para mejorar el orden jurídico. Creo que mientras los colegios de abogados no sean factor real, difícilmente o de nada servirá que la colegiación sea obligatoria. Si la colegiación debe ser obligatoria, en la medida que le demos fuerzas a los colegios de abogados, en la medida que le impongamos requisitos, en la medida que lo hagamos fuerte y lo hagamos auxiliar, tanto del Poder Judicial o bien del Consejo de la Judicatura. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, señor diputado. Magistrado, ¿qué nos podrían decir sobre el tema? En primer planteamiento. Bueno, primeramente, lo que yo diría es que el tema de la colegiación obligatoria es sin duda un tema complejo que incluye diversos subtemas. Cuando en la plática entre abogados surge el tema de la colegiación obligatoria, uno de los subtemas que siempre sale es el relativo a la constitucionalidad o no de la colegiación obligatoria. Es ordinario que lleguemos a la conclusión, así muy de bote pronto, muy rápida, en el sentido de que es inconstitucional la colegiación obligatoria o de que ésta no podría establecerse sin una previa reforma a la Constitución Federal. Cuando a esta conclusión se arriba en una de estas pláticas entre abogados, pues el efecto inmediato es que decae el interés por el tema, porque escala a ser un tema de nivel nacional y, por lo tanto, pues deja de ser un tema de interés local. Sin embargo, a mí me parece que cuando se afirma de manera categórica que la colegiación obligatoria es inconstitucional, realmente se está diciendo que cualquier modelo o cualquier especificidad de la colegiación obligatoria en nuestro país sería inconstitucional y esto es inexacto. Hay tesis de la Corte, por ejemplo, estableciendo que la colegiación obligatoria, en el caso de los notarios públicos, es perfectamente constitucional. Hay otras diversas tesis también en donde se establece que la reglamentación que hacen los estados de las profesiones también es constitucional, que la reglamentación del artículo 4º constitucional la pueden hacer los estados. En fin, hay diversos elementos que nos llevan a considerar que no cualquier régimen de colegiación obligatoria es necesariamente inconstitucional. Todo depende de las modalidades del respectivo régimen. Poniéndolo en términos de lo más llano, la colegiación obligatoria lo que significa es que a los abogados se les impone la condición o el requisito de pertenecer a un colegio para poder ejercer la profesión de abogados. En estos términos, pues sí, parece que esa colegiación obligatoria implica una restricción a por lo menos dos derechos fundamentales previstos en la Constitución, que son el del artículo 5º, libertad de trabajo, y el artículo 9º, libertad de asociación. El artículo 5º, como sabemos, establece que toda persona es libre de dedicarse a la profesión, industria o comercio que mejor le acomode siendo lícitos. Y en el propio artículo 5º establece también que ciertas profesiones requerirán de título para su ejercicio. De tal modo que si decimos que la profesión de abogado, además de ser lícita y además de tener título, se imponga como requisito adicional a la colegiación, pues estamos hablando sin duda de una restricción a esa libertad de trabajo. Lo mismo en el artículo 9º, se dice que cualquiera puede asociarse para cualquier fin ilícito. Si ponemos esa libertad de asociación, se ha interpretado en sentido positivo como la posibilidad de escoger libremente si incorporarse a una asociación o en sentido negativo como el derecho a no incorporarse a ninguna asociación. Entonces, la colegiación obligatoria también podría ser una restricción en este tema. Pero no es lo mismo una restricción que una inconstitucionalidad. Los derechos fundamentales no son ilimitados, no son absolutos. Sí es posible que haya restricciones. La jurisprudencia y la propia constitución autorizan restricciones siempre y cuando se trate de restricciones justificadas y que además sean proporcionadas. O sea, que sean las necesarias para garantizar o para salvaguardar el ejercicio de otro derecho fundamental. Por lo tanto, en el tema de colegiación obligatoria, a mí me parece que, aun cuando es una restricción a estos dos derechos fundamentales, su inconstitucionalidad o no dependería de en qué medida esa restricción se ha establecido para salvaguardar otro derecho o otra condición de semejante jerarquía. Pongo algunos ejemplos. Digo, sabemos, por ejemplo, que la Corte ha prohibido la asociación obligatoria en empresas, en cámaras de comercio o que ha prohibido la sindicación única. Sin embargo, como les decía, ha autorizado la colegiación obligatoria de notarios, ha autorizado también que determinados peritos solo puedan serlo aquellos que tienen determinados posgrados cursados, que solo ellos pueden hacer determinadas peritaciones o que se requiera el título, por ejemplo, de abogado para poder ser mandatario en un juicio, etcétera. Bueno, ¿qué aspectos podrían incidir en la constitucionalidad o no de un régimen de colegiación obligatoria? Me refiero brevemente a algunos. Uno, el tema de si detrás de la carrera o detrás de la profesión de abogado subyace o no un interés público o es solamente el interés privado. Si fuera, podríamos decir que sí, siempre está presente el interés público o que siempre está el interés privado o podríamos decir que hay ciertas actividades en donde hay un interés público y otras en donde no. Esta última respuesta nos podría llevar, por ejemplo, a los esquemas de colegiación obligatoria restringidos, por ejemplo, solo respecto de aquellos abogados que se dediquen al litigio o que actúen en representación de las partes antitribunales, pero no colegiación obligatoria para los abogados que dan asesoría, por ejemplo, corporativa o etcétera. También el tema del interés público o el interés privado tiene que ver con la diferencia entre un colegio y una sociedad. Requisitos que debe tener un colegio de abogados, donde dentro de ese colegio de abogados exista la suficiente calidad de profesionistas, de profesionales que puedan dictar, que puedan dar directrices, que le puedan dar una opinión al consejo o a los jueces del desempeño de determinados impartidores de justicia. O sea, creo que ese es donde creo que debemos de orientar a los colegios de abogados, a que jueguen un papel importante dentro de la vida de la sociedad. Y por consiguiente, al existir esto, siento que automáticamente la colegiación debe venir obligatoria, porque va a ser todo el gremio quien va a estar vigilando de un mejor ejercicio de la profesión. Yo, por eso, al principio de mi intervención, quería hacer énfasis en cuál fue lo que generó la mesa de trabajo en la Suprema Corte, que decía que el papel importante de la colegiación, o por qué deberíamos de abocarnos a la colegiación, era precisamente para cuidar el ejercicio, un ejercicio ético de la profesión, y evitar, y más bien, influir y capacitar a los profesionales para que hubiera mejor calidad. Pero, aparte de esto, que es muy importante, que debemos todos cuidarnos, porque nos gusta nuestra profesión, porque creemos en ella, creo que el otro lado también es involucrarnos en la sociedad. Y creo que yo sí creo en la colegiación, siempre y cuando definamos perfectamente en las leyes cuál es el rol de los colegios, cuáles son los alcances que le vamos a dar en la ley, y cuáles son los compromisos que debe de asumir para que en realidad tengamos una mejor calidad en la impartición de justicia. Muchas gracias. Bueno, estos temas me dijeron que se han tratado, y como lo comentaba el doctor, y hay unas resoluciones en el ámbito internacional donde han dicho que la colegiación obligatoria es una garantía social, pero de una forma. ¿Hay otras cosas que nosotros podemos aplicar en México aquí? ¿Unos criterios que realmente nos puedan apoyar la colegiación obligatoria en México? Sí, yo creo que, ¿cuál sería uno de los atributos, independientemente que después hagamos algunos comentarios sobre cómo otros tribunales han considerado la necesidad de una colegiación obligatoria, tiene mucho que ver con lo que yo veía cuando entraba aquí, y lo comentábamos hace unos días en un desayuno, los diálogos judiciales. Hace, leyendo el informe que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego en el último informe también del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, hay que elevar el diálogo. Y él se refiere más que nada a ese diálogo jurídico que se da entre litigantes, jueces, que esto, en gran medida, ellos se han estado dando cuenta que las sentencias vienen con un diálogo que desde su punto de vista resulta insuficiente y que también este tipo de colegios no solamente va a obligar a tener un determinado comportamiento y a controlar el comportamiento de sus agremiados, sino también una de sus principales funciones es la de elevar el diálogo jurídico. En esa medida, consideramos que la necesidad de crear este tipo de colegios pues también ayuda a lo que en el famoso debate que se daba al interior de la Corte de la emisión de un código de ética, bueno, vamos a emitir un código de ética, pero ustedes como juristas saben perfectamente que un código sin una sanción pues no tiene una verdadera eficacia. Entonces, un código, por más bonito que esté, ya lo decía un jurista alemán, decía, hay veces que la Constitución parece un libro de sacerdotes y no debe ser un libro de juristas. Entonces, las leyes, si no tienen verdaderos formatos de implementación de sanciones, pues automáticamente también se nos van a quedar pues truncas esas buenas voluntades que podamos tener. Entonces, creo que los colegios pueden ayudar, pueden definir y abundando un poquito más desde el punto de vista de la interpretación de otros tribunales, la Corte Española también ha hecho referencia a esto de los derechos fundamentales. Dice, verdaderamente, la calificación de una profesión como colegiada con la consecuente incorporación obligatoria requiere desde el punto de vista constitucional la existencia de intereses generales que puedan verse afectados o la necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes. La legitimidad de esa decisión dependerá de que el colegio desempeñe efectivamente funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que intervengan, así como la relación que exista entre la concreta actividad profesional con determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados. Esto quiere decir que los colegios son coadyuvantes del Estado, porque el mismo Tribunal Constitucional Español dice, bueno, tú no necesariamente eres una asociación, sino eres un coadyuvante del Estado, porque si bien es cierto, yo expido el título, tú eres el encargado por parte de esta coadyuvancia que vamos a llevar de que ese correcto desarrollo profesional se esté llevando conforme a los lineamientos de un desarrollo ético de la profesión. Con esto quisiera, para darle oportunidad a mis compañeros, ya que dicen que en la televisión el tirano mayor es el tiempo, entonces prefiero... Sí, gracias. Bueno, los fines de la colegiación obligatoria que buscamos son obvios, pero se requieren ahora, en este momento. ¿Qué otras alternativas tenemos dando antes de... digo, que los puede dar a sus beneficios y no necesariamente con una colegiación obligatoria? Bueno, sí, efectivamente, como ya se refirió el diputado y el maestro, los fines de la colegiación son básicamente dos. Por una parte, elevar la calidad profesional de los abogados, básicamente mediante... promoviendo su preparación constante, permanente, y por otro lado, también promover la conducta... o evitar las conductas, vamos a decir, morales o impropias también del gremio, en el gremio de los abogados. La colegiación, desde luego, es un medio para lograr esos fines, pero no es el único medio porque podríamos pensar en otros, algunos ya en práctica, otros que podrían instrumentarse, por ejemplo, para elevar la calidad profesional de los abogados, pues se habla, por ejemplo, de que podrían establecerse en las escuelas de derecho, en las facultades de derecho, para titularse que hubiere un examen general de conocimientos y no necesariamente una tesis profesional. Esto es acreditar ante la universidad que se tiene los conocimientos mínimos de abogado en las diversas ramas. O establecer también en el plano educativo estas certificaciones periódicas para los profesionistas, no solamente para los abogados, sino para otras profesiones, reconociendo que, pues, la materia de derecho, desde luego, que está en constante evolución y para que el abogado que no está estudiando permanentemente los cambios, pues, puede fácilmente caer en una obsolescencia o en una desactualización, de tal modo que algunos proponen que haya una certificación, por ejemplo, cada cinco o cada diez años, o sea, que se sometan los abogados titulados a un nuevo examen general de conocimientos para asegurarse que están al tanto de los avances en la disciplina jurídica. Aunque, hay también opiniones en contra de estos exámenes generales, porque se dice que hoy día lo que prevalece es la especialización. Entonces, si yo, con la práctica profesional, ya soy un abogado especialista en materia laboral o en fiscal, pues, ¿para qué meterme a un examen general de conocimientos donde me van a preguntar de penal, de agrario, etcétera? Por cuanto hace a elevar la conducta de los abogados, pues, igualmente, digo, ya están previstos por decirles en el código penal los delitos que pueden cometer los abogados, patronos y litigantes, pues, por incurrir en prácticas como abandonar al cliente o tomar un caso penal y solamente tramitarle la libertad provisional bajo caución sin ofrecer, sin hacer nada más por su adecuada defensa o patrocinar a dos clientes con intereses contrarios o promover pruebas que no tengan otro objeto más que dilatar el juicio o, en fin, diversas conductas que están ya sancionadas por el código penal como delito y que, sin embargo, en la práctica, pues, resulta verdaderamente extraordinario el caso cuando se presenta, cuando se denuncia o mucho menos cuando se decreta sentencia condenatoria por alguno de estos delitos. Pero igual también en las leyes procesales se contempla, por ejemplo, para el litigante que ha promovido un recurso sin otro interés más que dilatar el asunto, pues, desde luego, también multas. En fin, todo ese régimen, vamos a decir, de sanciones ya previsto tanto en el código penal como en los códigos procesales, pues, revitalizarlo es también otra de las alternativas a la colegiación obligatoria. Lo mismo, otras alternativas, por ejemplo, se establece generalmente la obligación de los abogados de registrarse en los tribunales, de registrar su respectiva cédula que los acredite como profesionistas para el desempeño de la profesión de abogado. podrían esos registros, sugieren algunos, incluir otros datos respecto del abogado litigante y no solamente incluir otros datos, sino que fueran registros de acceso público. Por ejemplo, podría establecerse que el abogado estableciera ahí si pertenece o no pertenece a algún colegio de abogados y que el posible cliente de ese abogado pudiera solicitar la información al tribunal y este abogado me puede dar sus datos y que ahí vea si pertenece o no a tal colegio y en caso de que sí vaya a tal colegio y pregunte por cuál ha sido su desempeño profesional o si hubiere alguna multa que se hubiera impuesto a ese abogado por promover algún recurso notoriamente improcedente o si hubiera sido merecedor de alguna sentencia condenatoria penal, pues que todo eso también aparezca en los registros ante los tribunales, ¿verdad? Para que sean consultables por el posible usuario. Entonces, en fin, hay diversas alternativas, desde luego otra, la colegiación voluntaria, ¿verdad? Con estos incentivos que la hagan mucho más atractiva para el abogado litigante pertenecer a un colegio en donde se discuten los temas jurídicos, en donde se promueve la constante actualización del conocimiento jurídico, un colegio de abogados que es muy participativo proponiendo, por ejemplo, reformas legislativas o opinando por acá, o por allá, en fin, también son maneras de incentivar el elevar tanto el comportamiento de los abogados como su constante capacitación. Entonces, sí, la colegiación obligatoria no es, desde luego, un medio que sería muy eficaz para lograr los fines que ya hemos referido, pero no es el único medio, hay otras medidas alternativas que igual podrían promoverse. Muchas gracias, magistrado. Y había unos datos muy interesantes que decía el licenciado Juan de Fuerteviño a nivel nacional y eso nos indica que está avanzando la colegiación obligatoria. ¿Qué tan cerca estamos de hacer un modelo federal o bien que todos los estados tengan un modelo único de colegiación obligatoria? A nivel federal resulta imposible. Imposible porque el artículo quinto la regulación de las profesiones la deja a los estados. Y curiosamente la ley la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional para el ejercicio de la profesión se hizo para el distrito federal y en el artículo 21 se estableció la creación de la dirección general de profesiones donde debiéramos todos de ir a registrar nuestros títulos y obtener la patente. Eso sí es inconstitucional. ¿Por qué? Porque una ley del distrito federal es la que regula el registro de los títulos y esa ley sigue en vigor no obstante que ya el distrito federal se convirtió en una entidad autónoma y sin embargo todos seguimos yendo allá a registrar y a que nos den nuestra patente. Posteriormente en la ley que reglamenta esa ley reglamentaria del artículo quinto dice que esa ley tiene aplicación a nivel federal un absurdo debe ser exclusivamente para el DF y regula también lo relativo al DF en cuanto a los litigios de orden federal y común dice. Entonces hemos avanzado lentamente por la poca disposición que existe y ahorita señalaba el señor magistrado una serie de delitos que podemos cometer los abogados y no existe no se ha creado ninguna comisión de arbitraje legal como la tienen los médicos que creo que justo sería que a los abogados cuando tuvieran en riesgo alguna acusación hubiera una comisión de arbitraje que regulara previamente su conducta y por qué insisto y por qué no está creada por la misma dispersión de los abogados nosotros debemos estar más unidos más fuertes y también por qué no se ha avanzado porque muchos desconocemos cuáles son los será la asociación profesional preferente por ramas o especialidades dijo una situación muy interesante si yo soy laboralista por qué tengo que irme a capacitar en materia civil o en otras materias creo que la capacitación y la certificación debe ser por especialidades consecuentemente si se lograran esas reformas que son simples si se lograra también la reforma constitucional que ya fue interpretada por la corte creo que tendríamos la posibilidad de una colegiación en el país llámese obligatoria llámese necesaria llámese colegiación pero debe existir debe existir porque esos son los organismos que defienden a los profesionistas todavía hemos tenido un problema actual en la época en que estuve presidiendo una confederación nacional la defensa de la defensa estamos deficientes los abogados acusados les da pena decir que lo están todavía no hemos creado la defensa de la defensa y nosotros la constituimos y logramos realizar defensas de abogados en diversas partes de la república ese aspecto es muy importante que lo reconozcamos muchas gracias agradecemos a nuestros panelistas por su excelente participación a ustedes agradecemos su presencia y los esperamos en los próximos diálogos suscríbete suscríbete a losativos a los últimos de año